A-A-A-A-A-A Y si se tira, morirá Ok, ok, hablemos de dinero Tres pasaportes llenos He viajado al mundo entero Soy el dueño del edificio Ustedes son mis inquilinos Pagan la renta Ponte conmigo y no te salgan Y él me dijo chiva Pagan la fuente Voy por encima, voy demasiado No tengo presión, vacía Quedense parqueados Se fueron bloqueados Algo tú lo sabes Hace rato que yo no puedo enfrentearme Como un fósil o barato Que me despojo Uno te hicieron lo que cojo Y le entran pa' tiro a los puestres Pa' que no saquen Mis ojos y ponen con los ojos Por la lluvia de editar No te vayas a editar Pero hoy te salí a buscar Entonces somos nosotros Le metemos full cover Te damos game over Y te hacemos un crossover Cuidado, cuidado No te vayas hand over Me llevo tu mujer Y me convierto en su lover Me llevo tu mujer Y me convierto en su lover Tú sabes como nosotros lo hacemos Te cueldeo a dieta Pa' darte cuarenta en la careta Y dejarte bien tirado por la mujer Si te vas por el dedo te vas a llevar peseta Dile Lele que hagan la madera de tu caña Y si la mente se me daña Con la full le saco la laraña Te va a dar migraña cabrón Pa' que juega mi piraña Y vas a botar humo si te vio en la piste Te va a dar migraña cabrón Con la body le limpiamos el pico En la frente yo le hago un trico Vengo de Puerto Rico Lambe bicho no te va a dar rico Ando con querer el objetivo de hacernos ricos Este es el combo que no se deja nunca Vengo de Puerto Rico Vengo de Puerto Rico Yo le hago un trico Lambe bicho, lambe bicho Vengo de Puerto Rico 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 Los reyes de rap, los reyes de rap no pueden estar completos si el emperador no presenta el instro. Jengo, tus enemigos son los míos, así que aprovechen los meses que me quedan y hagan lo que tengan que hacer. Acaba conmigo. Real G Fly, baby. Deja la caerca que cargamos todos los poderes y se rega como en México, maquina los carceles. Real Gatsache, tu zona la convierto en nega. Si no hay babilla, buscan la cabrón, buscan la ensenio. Llevo de desgolla, flotar en la polla, el que te apoya. Si sale un superhéroe en la cuarenta, lo meto ya. Batiendo la olla, esparciendo la crema. Cuando sale un nuevo tema de la bestia, le causa molestia. Tienen que aceptar lo que no pueden evitar. Difícil igualarlo, menos superhéroe. Le canto a los barrios donde corre contra el barrio. No da falta, porque mi corillo está completo. Si los tuyos están en puertos, los míos los dejan muertos. Si no, no están protestando, porque aquí se piensen que mis amistades son las mismas de toda la vida. Y si explota un revuro, aquí todo el mundo va a vencir. Si que nadie se fue el punto ideal, no busques tu mujer. Quiero lo mío, la casa te escale. Quieren medir fuerza, vamos pa' la raya. Enhoras batallas va a que me acomodo la punta. Tírense, cobíjense, de nosotros cuídense. Se creen que es reglao. Mamá, tírense. Vuelve un loco, retardado. Por la puerta afuera, par de pain en los puestillos, pa' formar la balacera. Un buen rato, vamos pa' la boca, pa' los locos. Vamos del camino, pa' todos los coques son. Disparando el varianteo, rellete, montando la cucha, enterrando al rival. Re-A-G-Fly, baby. Easy. Re-A-G-Fly, baby. Re-A-G-Fly, baby. Breda. Re-Against the shit. En un carro robado, dando vueltas, la puerta en la puerta. Soy causante de que par de buscar a chore de muerte. La reja suelta, el de mi mar, no va a descansar. Va a despedazar cuando te salga a casar. Todo puede pasar porque no soy inmortal, pero te juro que de frente a frente te vas a escraer. Esto es pa' la calle, pa' todos los títeres, los presos Pa' todos los que me apoyan, pa' que siguen el proceso La cárcel sabe de eso El maleanteo real que te sacude hasta los puestos Y allí en el universo, camellando, vuelco estrellando Con mi solito sigo brillando Solo es el comienzo de cosas excelentes Solo hay un sentimiento en el corazón de la gente Y es reality for life Con los mafias tendo, me llengo por diario Jambo Real G-Fly, baby Un solo movimiento Imperio, that's the real G-Fly, baby Latinoamérica completo El mundo, real G-Fly, un movimiento DJ Black El verdadero underground Two records, mother fucker Pa' que te oriente, papito Era, ya Abran los bordones Que mis cosas llegan en vagones Con el copo de vigilio sigo explotando lampones Pudranse en cabrones que llegaron los mejores Después de darte cien con mi combo fumo blones De creepy Me acompaña siempre un pain de Mickey Porque de esta pendeja es más hijueputa, hijo de Mickey Sigo entecando poñas de doce y de seis Con el Michael Jordan, con el boston ya no tienes break Mi flow es muy granote, tú me lambes el garrote Dale, inhala y exhala hasta que los ojos te broten Venimos de la calle y yo soy el portavoz El fucking boss que te mete dos y te da tos Hasta que sangre Van tirao pa' los mangles, tú sabes que te mueres Si con nosotros te lambe, se te pega el enjambre De tos las abejas, si no quieres morirte ten cuidado donde manejas Salgan corriendo esos cabrones que volvió la pendeja El hijo de puta, ñengo al frente, la muerte viene detrás Me buscan autoridades por el trasiego de crack Por ley de armas largas, por dejar caras borradas Con el bambocla, guía, bajando money money Te pongo a mear por poli, pregúntale a Tony Somos más real que toda la nieve que te vueles Pregúntale a mi haga que si se entera te mueres Esto no son juegos, esto es la calle verdadera Un tambor repleto, una antena con cabo de madera Una bellaquera, pa' dejarte brincando Salimos medio cosillas, los tengo mamando Yo, con los hijos de puta de Borinquen y Orlando En Miami, Nueva York, los locos ya te están buscando Cuida bien tu rostro que se te está acabando Si te pillo en alta mar, te dejamos naufragando Ay papalote, va a tener tu salcote Mi rifle da bien duro y tú no aguantas los azotes Te volcamos el vehículo, es la principal Me enterramos en el duque con paco y un poco de cal Dos palabras, no vas a morirte por la lengua Cabrón, mi rifle expulso, suelta la pala realenga Mantenga, el silencio aguante lo que venga Tengo un carbón 15 pa' ti, pa' el que se venda puñeta El que se meta se muere Si ves el despedicho, recojan los nenes Que cuando me envenene y le ponga batería al rifle Lo voy a dejar flotando tiras o en los ares Si ves, papá Dios me bendice mientras tú me maldices Yo cargo los tambores pa' poner tus ojos gris Y empañarte el panorama, me arrebato con drama Volví con DJ Black, arrodíllate y mama DJ Black, ok, el verdadero underground Free Tempo Oye pana mío, usted sabe que tiene mi respeto por siempre Seguimos acá afuera esperando por usted La esperanza sigue viva Mientras tanto, seguimos representando lo que es la fucking carretera Free Tempo, ok, pa' el que se lamba Para mí, amara Una máscara guante de cuero Me visto de negro en el balcón de tu casa Espero con un peine entero cuando vea tu carro llegar Le salgo un primero que me muevo en el bonete Y en la cara te lo estoy entero Esa es la película real que no vives tú Una película que te matan si viene con tú Así en mi barrio, selva de cemento Aquí te borran la careta si te pillan en inventos DJ Black, el verdadero underground Free Tempo Free Tempo Free, free, free Tempo Ya tú sabes papi Seguimos esperando acá Todos los que te quieren Te llevamos de corazón Tú solo es el día Tú lo sabes Echo Echo Verás en el estudio ¡Suscríbete al canal!